Bueno, hola, Frank Nelson. Buenas noches, ¿cómo está? Gusto, gusto saludar. ¿Con quién tengo el gusto? Sé que eres de Misión Colombia-Yucatán, pero ¿tu nombre? Sí. No, mucho gusto. Soy Isabela Torres. Estoy estudiando ingeniería. Aún voy en la universidad y, nada, al servicio de Dios siempre. Pero bueno, Frank. Sí, si quieres, cuéntanos un poco de ti, aunque creo que acá sí todos te conocemos. Bueno, gracias. Mi vida ha estado siempre muy cerca de la universidad. De hecho, mi vocación se concretó mientras estaba realizando mis estudios universitarios. Yo estudiaba física y matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia. Eso fue el siglo pasado. ¡Guau! No sabía. ¡Qué interesante! Y bueno, esa llamada del Señor me condujo hacia esta comunidad. Es la Orden de Predicadores. Entonces, también conocidos como Dominicos. Y precisamente conecto muy bien con la iniciativa que ustedes tienen de misión, porque nosotros llevamos la misión en nuestro propio nombre. Nos llamamos así, ¿no? Orden de Predicadores. Soy sacerdote desde el año 1992, por bondad de Dios. Actualmente, tengo unas clases. Soy profesor en la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás. Y además, pues he estado muy cerca de comunidades religiosas, grupos de laicos, evangelización en Internet. Eso es lo que te puedo contar así por encima, estimada Isabela. Sí, imagínate que yo también hago parte de Sin Medida, que es un grupo universitario que asesoras con Juan Camilo. Sí, sí, qué impresión. Pero bueno, muchas gracias por esa labor. Entonces, si quieres, comenzamos. Damos inicio a este live con una oración, si te parece bien. Pero clarísimo, clarísimo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre de Gloria, que enviaste a tu Hijo al mundo, como palabra de verdad, que nos mostró quién eres tú y quiénes somos nosotros. Señor, Padre glorioso, Padre amoroso, que enviaste al Espíritu Santo, para que transformara, persuadiera y moviera nuestros corazones en la dirección de tu plan y de tu amor. Esas son las dos grandes misiones. La misión del Hijo, enviado por ti, Padre, y la misión del Espíritu, enviado por ti, Padre. Por eso, por el poder y por la bondad que mostraste en esas misiones, le pedimos que también a nosotros nos hagas misioneros, testigos de Jesucristo y de su Evangelio, hombres y mujeres, llenos de fuego, fuego del Espíritu, para contagiar a otros de la alegría del Evangelio. Esta intención la ponemos en las manos de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias. Entonces, bueno, se preguntarán de qué se trata, entonces les contamos un poco de nuestra misión, de la misión a la que Dios nos ha llamado, porque Él ama y Él llama. Entonces, bueno, somos un par de misioneros, somos seis misioneros colombianos, y fuimos invitados a misionar en México a una comunidad maya, por FOCUS, que es una organización universitaria también, en Estados Unidos. Entonces, sabemos que Dios provee, pero queremos poner nuestro granito de arena, y estamos haciendo un evento el 12 de junio. Entonces, va a ser un concierto con artistas católicos de varios países, y luego va a ser una rifa. Entonces, los invitamos a participar, cuesta 20 mil quesos la boleta, se puede pasar, pagar desde cualquier país, con PayPal, o acá en Colombia, pues hay varios medios electrónicos, para que visiten la página y nos puedan colaborar. Entonces, bueno, ya entrados en todo este tema de misión, también, Fren Nelson, queríamos seguir aprendiendo de ti, ¿no? Como aprovechamos. Te queremos preguntar, ¿tú cómo vives la misión en tu vida? ¿Sí? Desde tu vocación. Gracias, Isabela. Pienso que ser misionero, en el fondo es dejar que ese torrente que viene de Dios pase a través de nosotros. Es decir, bueno, como comentábamos en la oración inicial, la misión no nos la inventamos nosotros. La misión es un regalo que Dios ha hecho. Entonces, Él envía a su Hijo. Él envía al Espíritu. La fuerza de la palabra y la fuerza del amor de Dios llegan hasta nosotros. Entonces, digamos que ser misionero es lo natural. Porque, voy a decir algo raro, para no ser misionero, uno tiene que bloquear lo que está recibiendo. Pensemos, por ejemplo, siempre doy la comparación con un tubo, ¿no? Pensemos en un tubo, quizás un tubo de esos grandes, por ejemplo, el acueducto, y pensemos que a ese tubo le están entrando, pues, no sé cuántos metros por segundo, metros cúbicos por segundo. lo normal es que ese tubo permita que ese líquido, por ejemplo, esa agua, salga y se distribuya. para no permitirlo, ese tubo tiene que taponarse y tiene que hacer muchísima fuerza, porque tiene que trancar todo ese torrente, todos esos metros cúbicos que llegan con tanta fuerza. Yo puedo asegurar que lo que Dios nos envía es mucho, pero mucho más fuerte que cualquier cantidad de metros cúbicos. Y por consiguiente, ser misionero es simplemente darle permiso a Dios para que siga corriendo a través de nosotros, para que no se detenga. Lo difícil es no ser misionero, porque para no ser misionero toca bloquear a Dios. Para no ser misionero tiene uno que recibir una buena noticia y callársela. Yo me acuerdo una comparación que escuché hace muchos años y me fascinó, y era la comparación con la persona que se enamora. Seguramente muchos de ustedes han tenido esa experiencia de enamorarse. Imaginémonos a un chico, una chica que se enamora y que se siente, aparte de las mariposas en el estómago que todo el mundo dice, se siente la mujer más feliz del mundo. Imagínate la violencia que tendría que hacerse esa mujer para estar enamorada, para saber que el hombre de sus sueños le dijo que quería ser su novio para sentirse así, súper, súper amada, súper feliz, y llegar a su casa y tapar todo, que nadie se dé cuenta que estoy enamorada. Y llegar a su colegio o a su universidad y tapar todo, que nadie se dé cuenta que estoy enamorada. Y en las redes sociales no puedo decir nada, que nadie se dé cuenta que estoy enamorada. La verdad es que esa mujer tendría que hacerse muchísima violencia, porque más bien lo que ella quisiera es contarle a todas las amigas, contarle al amanecer y a las nubes y al agua y a los pájaros y a todo el vecindario, ¡Ey! Estoy enamorada. Pues así funciona esto, así funciona también el amor de Dios. El amor de Dios llegando a nosotros lo que hace es eso exactamente. Lo que hace es incendiarnos de un fuego que no se puede tener. Eso encontramos, por ejemplo, en el capítulo cuarto de Hechos de los Apóstoles. Cuando dicen los apóstoles es que no nos podemos callar, o sea, estaban enamorados con un amor que, pues con todo el respeto para los que se enamoran de sus respectivos novios o novias, enamorarse del Señor es infinitamente superior. Entonces, no nos podemos callar. Y Jeremías decía, yo traté de callarme pero no pude. Era como un fuego dentro de mí, yo no podía callarme, yo tenía que hablar. Entonces, esa explicación yo creo que describe muy bien lo que yo mismo vivo. Entonces, por ejemplo, llegó la pandemia, pues, la pandemia es una cosa muy triste y muy dura y es algo que nosotros no habíamos vivido, es algo que nos cuesta, es algo que nos ha hecho sufrir de muchas maneras. Pero, pero seguimos enamorados. Y entonces, pues, hay que buscar entonces en la pandemia cómo se hace. Porque el tubo está lleno y entonces tiene que que soltar en alguna parte todo eso que tiene. Los que van a ir, por ejemplo, a esta misión a Yucatán, que espero que el Señor les preceda, les acompañe y confirme todo lo que ustedes hagan. Los que van a ir a Yucatán, pues, están buscando un lugar a dónde presentar, a dónde verter todo eso que llevan dentro, todo eso que ya han conocido, todo eso que ya han vivido. Así lo vivo yo, más o menos. Entonces, con pandemia o sin pandemia, pues, uno busca la manera, ¿no? Mi gran ejemplo, pues, después de Cristo, claro, y María Santísima, mi gran ejemplo es el apóstol San Pablo. Él estuvo encarcelado varias veces. Por ejemplo, cuando él estuvo encarcelado en Roma, según nos cuenta el capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles, pues, allá encarcelado en Roma, escribió, él estaba en prisión domiciliaria, según nos dice el mismo libro. Todo indica que él escribió la carta a los colosenses, la carta a los efesios y la carta a los filipenses. Esas tres preciosas cartas que son densas, bellas, profundas, es decir, a uno se le va a ir la vida sin terminar de profundizar todo lo que Dios nos muestra en esos textos y eso lo escribió él en la cárcel, o sea, en detención domiciliaria. No puedo hablarle a las multitudes, pero puedo escribir cartas y el Espíritu Santo hizo que esas cartas pudieran llegar hasta nosotros y las tenemos, están en tu vida, y están en la mía. Es absolutamente maravilloso. Yo quisiera, no solamente yo, sino que todos a los que puedan llegar estas palabras vivieran su dimensión misionera porque es una dimensión que ya está en nosotros por el bautismo. No es algo que nos inventamos, es algo que ya está ahí y es absolutamente hermoso. Uy, sí, qué hermosura, Fray. Pues hablando más y profundizando más en este tema, pues sí, Cristo nos ha dejado esta misión también de llevar su nombre por toda la tierra. Entonces, ¿cómo podríamos ser mejores instrumentos? ¿Cómo ser esos tubos de agua? ¿Cómo ensanchar ese diámetro del tubo de agua? Sí, ¿cómo mostrar más y reflejar más ese amor que Él nos entrega? Esa pregunta ya me dice que tú tienes ese amor. No, no lo preguntarías. Porque es curioso, la persona mediocre siempre cree que está dando mucho. En cambio, la persona que da mucho siempre cree que le falta dar más. Me hace acordar de uno de los santos más llenos de caridad que ha conocido el mundo que es San Vicente de Paul. o San Vicente de Pablo, podríamos decir. San Vicente de Paul pues fue un santo que desplegó caridad por todas partes. Fundó religiosas, fundó seminarios y fundó incontables obras de caridad. Y a él siempre le parecía poco. Una vez le encargaron, esta es una anécdota muy bonita de San Vicente, le encargaron o él se dio cuenta que se necesitaban hogares también para personas con deficiencias mentales. Un poco lo que nosotros llamaríamos los manicomios, llama la gente, ¿no? entonces, pues, él había servido a muchísimos pobres de muy diversas condiciones, pero nunca había atendido a esta población. Finalmente se dieron las cosas y entonces él fundó pues el primer hogar para estas personas. Y escribe una carta, yo escuché un fragmento de esa carta hace años, él escribe una carta a las religiosas que él mismo había fundado y les dice, mire, les tengo la gran noticia, ya tenemos otro lugar donde amar. Uf. Es decir, para cualquier persona, tener todas las obras que tenía San Vicente ya era una carga pesadísima sobre los hombros, era algo muy pesado, pero eso es porque tenemos poco amor. cuando una persona tiene mucho amor, lo que piensa no es qué he hecho, sino qué me falta. Y ese es San Vicente y así han sido muchos otros santos. El fundador de mi comunidad Santo Domingo pues fundó una orden religiosa en el año 1215, o sea, hace más de 800 años. Eso me impacta muchísimo porque si él fundó algo para 800 años, quiere decir que si nosotros fundamos algo tiene que llegar al año 2800. Entonces hay que preguntarse, por ejemplo, ¿cuáles de las obras y cuáles de las comunidades que vemos hoy estarán en el 2800? Ahora, si uno suma 800 y 800, pues eso da 1600 y alguien podría decir, oye, pero es que 1600 años son muchísimos. Pero pensemos por ejemplo en San Benito, San Benito de Nurcia. San Benito de Nurcia pues fundó redondeando hacia el año 600. Eso quiere decir que son 1400 años. Es que como decía San Juan Pablo II, las obras de los santos duran. Y una de las cosas que yo quisiera para ustedes en su obra misionera es que por favor tengan presente eso, que ustedes quieren sembrar para el tiempo y para la eternidad. Pero bueno, tratemos de dar consejos así como más específicos. Tips. Yo daría como unos... ¿Cómo? Un conjunto de tips que nos puedas dar para vivir día a día la misión. Eso, vamos a ver unos cuatro o cinco. El primero, el primero y más importante, me parece a mí, es volver siempre a nuestra fuente. Volver siempre a la fuente. No importa cuánta agua tengas, si te desconectas de la fuente se te va a acabar. Y eso vale para la inteligencia y vale para el corazón y vale para las fuerzas y vale para el dinero. Entonces, hay que siempre, siempre reconectar con la fuente. Esto es fundamental. ¿Cómo reconecta uno con la fuente? Vida de oración, formación permanente, vida de comunidad, vida de sacramentos, todo eso que acabo de decir se concreta o son las maneras de concretar la expresión volver a la fuente. Hay que volver a la fuente. Es importante aprender de los que saben. Segundo, es importante darse cuenta que la misión es un acto de amor a Dios y de amor al prójimo por Dios. O lo digo más claramente porque esa preposición es ambigua. Es de amor a Dios y de amor al prójimo en razón de Dios. ¿Por qué destaco esto? Porque si la misión yo la miro como amor a la gente, así nomás, amor a la gente, tengamos presente que las personas siempre nos van a decepcionar. En una misión corta no se nota tanto esto porque en una misión corta uno está más o menos de visita. Estadísticamente se sabe que se necesitan bastantes días, típicamente dos semanas o más para que termine el tiempo de visita. Entonces, las personas al principio, atención, al principio, nos tratan como visitantes y por eso en general las misiones cortas, las misiones de pocos días son humanamente muy satisfactorias porque uno no quemó más que el tiempo de visita. Entonces, de visita, pues hasta yo parezco amable. Eso es fácil. Pero ya después de que pasa el tiempo de visita la cosa se complica y se complica por muchas razones porque uno se da cuenta que uno decepciona, uno se da cuenta que uno lo decepciona, uno se da cuenta que la palabra de uno no es tan poderosa, uno se da cuenta que las personas dicen una cosa y hacen otra, no falta el que traiciona, no falta el que en el equipo se empieza a enfriar. Entonces, si uno está mirando a la gente, ya está derrotado. Es necesario que la misión sea por amor a Dios, porque Dios me ha amado mucho. Y segundo, es necesario saber que en la misión yo amo a la gente en razón de Dios. ¿Y qué es amar en razón de Dios? Le tengo una definición preciosa que encontré en un retiro con unas religiosas. Esa definición es esta. Amar a la gente en razón de Dios es recordar siempre que son historias incompletas. Es decir, son historias en las que Dios sigue trabajando. Por eso, cuando yo veo que una persona da un paso así hacia Cristo, eso me alegra mucho. Pero si esa persona no da el paso hacia Cristo, lo que yo debo pensar es, yo soy simplemente un episodio dentro de una saga larguísima. La saga larguísima se llama La vida de la persona. Se llama La vida de la persona en Dios. Y es una saga muy larga. Y en una saga, como todos sabemos por las series que se ven por los distintos servicios, en una saga, pues, al protagonista no siempre le va bien todo el tiempo. Entonces, hay veces que le va mal y hay veces que lo hieren y hay veces que lo encarcelan y hay veces que lo golpean. Pero la saga sigue. Entonces, nosotros debemos ver nuestra labor misionera como una saga y saber que triunfos o fracasos todos son parte de esa saga. De manera que yo no amo a la gente porque la gente me quiera, porque yo les caigo bien, porque ellos me caen bien, porque ellos responden. No, yo amo a la gente porque Dios la ama y amo a la gente porque son historias de Dios. Esa es una segunda recomendación. Tercera recomendación. Hay que darle el lugar central, sobre todo en una misión corta, como entiendo que va a ser la de ustedes. Sí. Creo que ustedes pues no van por cinco ni por diez años. Entonces, la clasificamos como misión corta. En una misión corta es absolutamente vital, absolutamente vital, que el centro lo tenga la palabra conversión. Es decir, nuestra urgencia está en que la persona se vuelva hacia Dios, en que la persona encuentre una conexión con Dios. Y lo voy a decir más concreto, en que la persona conecte con la adorable persona de Jesucristo. Eso es lo más importante. Muchas veces, sobre todo cuando uno es joven, hay que tener en cuenta que muchos jóvenes pues son agradables, son simpáticos, son bonitos. No falta la excepción, pero en general pues son así. Entonces, los jóvenes hacen muchos amigos. Eso no está mal. Hacen muchos amigos y hacen muchas fotos y hacen muchas experiencias. pero uno no debe olvidar que en medio de todo eso, lo realmente vital es que la persona se vuelva hacia Cristo. Y para esto necesitamos lo que se llama la humildad del misionero. La humildad del misionero consiste en que yo voy a desaparecer. En que hasta cierto punto yo soy un accidente en la vida de las personas. Y yo voy a desaparecer. por eso hay unas comparaciones bonitas. Por ejemplo, es bueno pensar que nosotros somos como un cartero. Imagínate un cartero pues cuando había carteros que cada vez hay menos y uno los encuentra menos. Pero volvamos a los tiempos antiguos y somos carteros. Y yo llego a tu casa y entonces te digo Isabela, mira, te ha llegado ¿dónde está? Aquí está. Isabela, te ha llegado esta carta. Entonces yo llego con la carta y te la entrego. Tú recibes la carta. ¿Tú qué esperas de mí en ese momento? Para decirlo con elegancia que me larguen, que me vayan. Tú no necesitas que yo me quede. O sea, si yo te entrego la carta y te digo Isabela, querida Isabela, aquí está tu carta y tú la recibes y yo me quedo ahí. Y bueno, ¿qué te dicen o qué? Pues tú dirías no sea abusivo, eso no es parte de su oficio, o sea, gracias, pero váyase. Nosotros tenemos que tener esa humildad, la humildad del cartero, que es la misma humildad del mesero. La humildad del mesero es esa. Imagínate un mesero que llegue, hablemos de un plato típico colombiano, cochuco con espinazo. El mesero llega con el cochuco con espinazo y te lo da y se sienta al lado y pide un plato y empieza a comer contigo. Yo creo que eso no es lo que tú esperas de un mesero. Entonces, es necesario cultivar la humildad del mesero, la humildad del cartero, saber que nosotros prestamos un servicio y nos vamos. Y en último lugar, lo último que quiero mencionar es algo que nombra con alguna frecuencia el Papa Francisco. Él lo llama las periferias. Siempre es fácil quedarnos más tiempo y darle más atención a las personas que nos ponen más cuidado, que nos caen mejor, que son más queridos con nosotros, que son más agradables. Entonces, pues, yo supongo que ustedes tienen toda una preparación y una madurez increíble, pero digo por otras experiencias misioneras, entonces no falta el misionero que cuando se da cuenta que es un personaje popular, por ejemplo, con las chicas, entonces, pues, quiere estar rodeado de su grupo de chicas admiradoras que lo aprecian mucho. Eso es muy entendible. Sí. Eso es muy entendible, pero probablemente no es la mejor manera de ser misionero. Entonces, lo más importante no es estar rodeado de las personas que ya me aceptan, que ya me quieren, sino siempre, como nos ha pedido el Papa Francisco, estar pensando aquí quiénes faltan, aquí a quién se nos está olvidando, aquí quiénes son los olvidados, los marginados, quiénes son los excluidos aquí y por lo menos en nuestra intención dar un paso en esa dirección, dar un paso en esa dirección, un paso en la dirección de yo quiero responder algo por esas personas que probablemente no son ni las más agradables, ni las que me miran más, ni las que se quieren tomar foto conmigo, pero son las personas que en el fondo, en el fondo, probablemente Dios está buscando con mayor urgencia. esas son mis cuatro recomendaciones para la labor misionera. Uy, muchas gracias, buenísimas, acá tomamos apuntes, espero que todos hayan tomado apuntes. Entonces, en resumen, es la importancia, digo, primero, volver a la fuente, luego, entender que la misión es por amor a Dios y amor a otros en razón de Dios. también dar vitalidad a la palabra conversión y aprender de la humildad del cartero y la última, pensar en las periferias. Entonces, bueno, por los que se acaban de conectar, resumen de todo este envío para ser mejores misioneros desde nuestro hogar, desde nuestra casa. También fijarnos en nuestras periferias, fijarnos en el hermano al que no le damos tanto amor y convertirnos, buscar la conversión de otros y la nuestra día a día. Entonces, bueno, Fray Nelson, muchísimas gracias. Y me recomendaron una oración con mucho cariño. Vío. ¿Cómo, perdón? Me mencionó una oración de envío, de envío, sí. Claro que sí, claro que sí. Padre Dios, ¿de quién viene el deseo de estos jóvenes? El deseo de ser testigos tuyos, el deseo de ir a otro país, a otra cultura, a otro medio, simplemente para llevar tu palabra, llevar tu evangelio. ¿De dónde viene? Yo siento que viene de tu corazón, viene de ti, viene de tu amor. Por eso, yo sé que eres tú quien quiere enviarlos y son ellos los que quieren ser enviados. Robustécelos con tu palabra, úngelos con tu espíritu, acompáñalos con tus ángeles, pon delante de ellos el ejemplo de grandes santos, custódialos con la plegaria, el cariño, la intercesión de María Santísima. Y ahora en tu nombre, Señor, no es la única, probablemente ni la primera ni la última bendición que recibirán, pero en este momento deseo darles la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Isabela, creo que no nos conocemos personalmente, pero es muy agradable poder compartir estos hermosos temas y el mejor de los éxitos, primero en la rifa, ojo con la rifa, y después en ese viaje misionero. Bendito sea Dios. Bueno, muchísimas gracias, Fri, por tu tiempo y tus consejos y tu oración. Entonces, bueno, también oramos por ti y gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Hasta otra ocasión. Bueno, hasta luego.